¿Qué es el pueblo de Belilla? Y le dijeron que valían 20.000 euros los fuegos artificiales. Cada cohete, en total, habría bastantes cohetes y 20.000 euros. Como no te había dinero, pues dijeron, ¿y no nos puedes hacer una rebajita o algo así? Y entonces él llegó y dijo, sí, claro, mira, esta etiquetita que tiene aquí, que es la propaganda, se la podemos quitar. Y dijeron, bueno, ¿y con esto cuánto nos deja ahora mismo lo que es cada uno de los cohetes? Y le dijeron, bueno, en total, con todos los cohetes, pues lo podemos dejar en unos 10.000 euros. 10.000 euros era imposible de pagar. Con lo cual, otra rebajita, por favor, algo que nos salga más económico al pueblo de Belilla. Bueno, pues, si le quitamos la mecha de los cohetes, ¿sabéis que los cohetes tienen mecha, no? Pues se la quitamos con mucho cuidadito, y le quitamos la mecha, pum, y le quitamos la mecha. Bueno, y con esto, ¿cuánto nos lo dejan? Bueno, pues, si ustedes quieren o no quieren mecha los cohetes, aunque son un poco peligrosos, tienen que tener ustedes cuidado, porque imagínense si ocurre algo. Bueno, se lo podemos dejar en 1.000 euros. Muy caro, muy caro, muy caro. Bueno, pues entonces le hago otra rebajita. Aquí hay una grapita de seguridad en todos estos cohetes, para que no se vaya nada de nada, y déjame unas tijeras, anda por ahí, o unas tijeras tuyas, o lo que sea, entonces le quitaron esta de seguridad, la cortaron, y le dijeron, bueno, pues si lo cortamos esto así, lo que le podemos dejar, quitándole este truco, que es la grapa de seguridad, se lo dejamos en 500 euros. Muy caro. Otra, otra, mira, bueno, es que casi no le queda nada de cohetes, solamente le queda la pólvora, y con lo que va protegido. Bueno, pues entonces, no, no se para rebajita, bueno, pues si le quitamos la pólvora, si le quitamos la pólvora, pues el cohete se queda sin pólvora, va a tener un cohete sin ruido, pero claro, esto ya sí que se lo podemos dejar, cada uno de los cohetes, por un euro. Y entonces el alcalde y el consejero dijeron, ah, estupendo, el día de la fiesta de Belilla, lo pusieron en las planadas de esa de ahí, y llegó un tipo con un mensero, y lo empezó a quemar, a quemar, a quemar, a quemar, y a ver si tenemos suerte y sube, vamos a ver, y entonces... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!